y poniendo el tema sobre la mesa. Pero creemos, como en todas las relaciones que estamos construyendo, que es mucho mejor manteniendo una relación. Y la verdad que ha sido positivo, porque hemos podido resolver temas históricos tan dolorosos como el reconocimiento de los caídos que pudimos hacer con todos los familiares, que fue un momento maravilloso, maravilloso de reencuentro. Como también el tema de la logística con el nuevo vuelo vía Córdoba. Entonces son cosas que empiecen a acercarse posiciones. Y además, sabemos todos que el Reino Unido se está separando de Europa. Y eso también abre una oportunidad de generar convenios de intercambios específicos con Mercosur y ellos, y también están abiertos a eso. Y también ratifica que sigamos trabajando en otras cosas. Ellos han sido muy útiles en nuestra política de generar cada vez más instituciones transparentes, creíbles hacia el mundo. Ellos tienen una gran tradición y trabajo en la lucha contra la corrupción. Y nosotros hemos trabajado muy cerca con ellos en estos dos años. Y parte de todas las grandes mejoras que hemos hecho y reconocidas por el mundo, como acceso a la información pública, gobierno abierto, políticas anticorrupción, han sido en un trabajo conjunto con ellos. Así que lo que quedamos es, que era un hecho histórico, ¿no? Después de tantos años que venían a la primer ministro a visitarnos, ella estaba muy contenta también, la vieron, ¿no? Se expresó. Y lo que queda claro es que nosotros creemos absolutamente en nuestro reclamo y que lo seguiremos planteando. Seguidamente, por Radio Continental, pregunta Pablo Gagliano. Buenos días, presidente. La primera pregunta, usted dijo que no habla de pronósticos, pero sabemos que recibe pronósticos por parte del equipo...